¡Ay, ay, ay! Bien acompañada Por los chibuetos simpáticos Bien peinaditos y perfumaditos Solamente Los encantadores de tu corazón ¡Ay, ay, ay! Una mañana de mi pueblo yo me vine En busca de mi destino ¡Ay, qué dolor! Dejando a mi madre que lloraba mi partida Pidiendo a Dios que la cuidara de todo mal ¡No llores! ¡No llores! Mamita linda ya no llores la console Donde sea trabajaré te prometo Tú me encomiendas y encargo te ayudaré Pero en el fondo mi corazón quería morir Mamita linda Mamita linda Elizabeth Manrique ¡No llores! ¡No llores! ¡Que pronto volveré! Hoy que estoy tan lejos de tío Hoy que estoy tan lejos de tío Me recuerdo Con lágrimas en mis ojos ¡Ay, Dios mío! ¡Cuídalo! Es el destino de los pobres que se puede hacer Desde niños condenados al padecer Un saludo Un saludo Hace un saludo Gracias.